A sólo tres días del final de esta temporada. ¿Chuli? ¿A dónde vas así tan arregladita? Más de una mentira. Pensaba dejarte en libertad. Sí, lindicó la noticia. No sé con qué nombre has hablado. Será descubierta. Solo te queda rezar. Al fondo del sitio, última semana. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!